qué ocurre sucede acontece el día de hoy nos encontramos en la ciudad de miami y pues estamos en una zona que se llama coral gables y me parece que es bastante bonita así que vamos a recorrer un poco para acá para poder mostrarles un poco cómo es esta zona aquí en miami así que vámonos en ese momento nos encontramos en un parque y lo que es realmente interesante es de que es el único parque que hemos podido ver y encontrar en esta zona que se llama coral gables aquí en miami porque porque esta zona me parece que es muchísimo más comercial y entonces por eso hay pocos espacios como este de hecho acá las personas pueden venir y traer a sus perros y sus mascotas porque es un parque que es pet friendly bueno algo que me llamó mucho la atención como pueden ver es esta banca que esta banca funciona también como un panel solar pueden ver que aquí encima está el panel solar y funciona para generar energía solar realmente es bastante interesante porque tiene un doble propósito además de ser una banca bueno acá podemos ver que hay una estación en donde las personas pueden venir y agarrar una bolsa de esas para que puedan recoger los desechos que produce la mascota podemos ver que este parque es bastante bonito y las personas pueden venir y traer sus mascotas acá porque es un parque pet friendly realmente está bastante interesante porque es uno de los pocos lugares que hemos podido ver en esta zona de miami que es así nos encontramos caminando en lo que es el boulevard principal de aquí de coral gables que se llama ponce de león realmente algo que me ha llamado muchísimo la atención es de que durante el recorrido de este boulevard hay muchas pero muchas banderas de diferentes países realmente no sé por qué estamos llegando a una para poder mostrarles y por acá voy a mostrarles que allá arriba se encuentra la bandera de israel bueno realmente es bastante bonita y bastante tranquila esta zona de coral gables aquí en miami está bastante caliente el día de hoy pero generalmente el clima en miami me parece que es así vamos a seguir recorriendo un poco más por aquí para ver qué podemos mostrarles aunque esta zona es bastante comercial entonces tantas cosas como para intentar mostrar que sean muy interesantes me parece que tal vez no vamos a encontrar si estábamos aquí cruzando la calle entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de cruzar aquí la calle para que no nos atropellen mientras andamos grabando vamos a ver qué más encontramos por esta zona de coral gables y 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 Sincronización Andrea Oroz 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 CC por Antarctica Films Argentina